o sea, tiene muchos recursos, muchas herramientas yo me quería detener un momentito en ese tema de Borré porque a propósito de lo que decía Sergio, ustedes decían que a lo mejor alguien lo acompañe yo no sé, pero yo no veo eso, es decir no veo al técnico poniendo otro delantero salvo, ah no, yo tampoco porque yo veo que él tiene a Borré como su primer defensor y sin embargo ayer me parece que el equipo hizo un buen trabajo incluso con ese 2 en la mitad que hubo gente que se sorprendió por eso, a mí no tanto porque ayudó al equipo a mantener ese bloque compacto un poquito arriba ya que Borré no se debe gastar tanto, es que mire, si en el segundo tiempo cuando se vino Paraguay encima que ya había salido Borré si a lo mejor, voy a especular un poquito Borré no está en ese trabajo de tanto desgaste le quitaron un poquito de responsabilidad de marca a lo mejor está más entero de piernas para poder correr en esos espacios que creo que lo hace mejor que los que están, o sea, a mí me parece que Borré es mejor delantero que los que están ahí pero si lo pones a hacer no sé, 60-40 es decir, 60, fíjate en la marca y 40 perfiles del arco es más difícil, es decir, la primera misión de él debe ser siempre el ataque perfilarse así como recibió con Lerma que mire que está hecho para eso el control de Borré en esa jugada fue espectacular a mí que sabe lo que es controlar esa pelota ahí en el borde del área con el defensor aquí respirando lastima que después la definición quiso ajustarla al palo se le abrió pero ese debe ser el perfil en ese tema de Borré quisiera dar como dos motivos por cuales es el titularazo uno, el sacrificio es el primer defensa tú lo has dicho y corretea e incomoda pero ayer me demostró que es muy inteligente a la hora de moverse dentro del área ayer jugó siempre al lado de Alderete en defensa más débil de Paraguay y ahí consigue el penal la mano, sí, claro tal cual es muy inteligente moviéndose sí, pero él necesita por eso digo en partidos como esto así como ayer que el equipo lo ayude más es decir, cuando usted ve que el equipo se abre o retrocede mucho entonces le toca retroceder también con el que venga y eso te va dejando sin piernas es decir, tú puedes hacerlo una o dos veces pero no todo el tiempo él tiene más capacidad para asociarse con los compañeros a diferencia de los otros que si son mucho más de área no tienen como que ese juego tan colectivo pero igual a veces a los delanteros le van a medir por goles usted se imagina bueno, hablando de selección porque lo hemos visto lo vimos en River lo que era capaz de hacer borré a campo abierto cuando había espacio para correr o la terminaba en gol o terminaba cedéndola porque bueno él es un tipo con mucha potencia velocidad y es generoso para ese tipo de situaciones ayer desafortunadamente no hay que calificarlo por eso pero hubo una por ejemplo de Córdoba que era una jugada clara como para que se consagrara el pase a Carrasca y la dio corta se la dio al pie al rival y bueno yo no digo que sea como para sigue siendo un jugador importante por lo que ha hecho pero ahí es donde el jugador tiene que mostrarse el poquito más el plus lo que yo he visto de Borré también es que y lo noté ayer sobre todo más que en los otros partidos que un jugador que técnicamente y tácticamente y en la comprensión del juego es superior a los delanteros quizás como dice Holman al retroceder tanto se le agota mucho más las piernas o más rápido pero si le dieran un poco más de área para mí por lo que yo noté ayer porque era un jugador que te picaba bien el espacio que te hacía buenas diagonales que al toque o en el enlace con los futbolistas del mediocampo de Colombia y con Díaz con Sinisterra cuando ingresó hicieron buena dupla hicieron buena sociedad sobre todo entonces me parece que Néstor Lorenzo tiene que pedirle menos que marque que retroceda y que quizás no se lo va a pedir porque es su primer defensor pero si realmente Borré es el 9 titular de él que me parece que sí tiene que que lo ponga un poco más de área que lo ponga un poco más de área como le da vuelta tres vueltas a la manzana le dio te lo dije en el partido contra Brasil quizás Borré lo ponen así es para quitarle esfuerzo a James para que James esté más fuerte pero es que sin embargo ayer James se notó muy cansado y por eso lo sacan porque el exceso de cansancio de James se notaba bastante en el tema de Borré acá en las estadísticas fue el jugador del partido que más duelos perdió que más duelos perdió más duelos perdió solamente ganó dos de cinco terrestres y ganó uno de siete aéreos bueno también hay que entender la fortaleza para buen aspecto pero fue uno de los jugadores que más duelos perdió en el caso de Castaño solamente se equivocó en dos pases entregó cincuenta de cincuenta y dos pases buenos lo de Castaño es impresionante por la simpleza a veces también en su juego Juan Pets porque tiene una capacidad anticipo bárbara Pets en el centro comercial Plaza del Parque en Barranquilla somos especialistas en salud belleza y bienestar el lugar para consentir a tu mascota ya puede llevar al gato guao o al gato lao o puede llevar a motita nuestra mascota quien habla de deportes para que puedan recibir la mejor atención y cariño en Pets donde somos especialistas en salud belleza y bienestar carrera cincuenta y seis número noventa y ocho sesenta y cinco local tres c uno euforia gastro bar cocktail bar and food en el centro comercial de meridiem golf local dos uno estamos abiertos de miércoles a sábado de cuatro de la tarde tres y treinta de la mañana y era una locura con la selección colombia pasa la euforia siempre prueba nuestra coctelería de autor única en la ciudad de Barranquilla en euforia gastro bar vamos a escuchar a rafael santos borré en la zona mixta del estadio defensores del chaco en la ciudad de Asunción se metió Ángel Martínez vamos a escuchar a la verdad no nos importa a quien haga los goles sino que los puntos se consigan conseguimos seis puntos en una doble fecha importante para nosotros para cerrar el año bien eso era lo que queríamos y bueno hoy nos vamos tranquilos de que hicimos gracias gracias Luis Ángel yo te puedo ver si tú haces así yo te puedo ver tranquilo porque me andan la señal al aire no al aire enseguida Sergio va a hacer por acá por acá preguntan lavando vidrio que quien es el gato guau el gato guau Holman sabe Holman dijo que no se iba a sentar al lado de él no cuando dijo peso el gato guau tengo dos promociones de código QR la primera la de Víctor yo sé que esta le